¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo furgón Volkswagen ID.Voz y como dice el título aquí, la furgoneta eléctrica se pone en marcha. Bueno, después de que se presentara en 2017 al mundo y se confirmara su producción de manera oficial, el nuevo furgón 100% eléctrico con diseño neoretro de la marca con cuartel general domiciliada en Wolfsfurgo, o sea Volkswagen, ya comenzó sus pruebas y bueno, hablemos de aquello. Bueno, como sabemos un nuevo miembro de la gama ID ya está rodando por Alemania, se trata de una furgoneta 100% eléctrica que está basada en el ID.Voz Concept, su presentación tendrá lugar para el próximo año, sea 2022. Bueno, fue una de las grandes sorpresas de la versión 2017, el salón del automóvil de Detroit, como sabemos el Volkswagen ID.Voz, que es un vehículo de transporte totalmente eléctrico, que es, que tiene capacidad para, para hasta ocho pasajeros y con funciones de conducción autónoma que llegaría al mercado al año, en el año siguiente, o sea, 2022. Y ahora, unos cuantos años después y con la nueva generación del Volkswagen Multivan, ya presentada la marca con cuartel general domiciliado en Wolfsfurgo, prepara por fin su llegada tal y como confirmaron los espías de este medio, Carandriver España, que cazó a esta unidad del esperado furgón totalmente eléctrico. Bueno, primero le tocó el turno a una mula de pruebas que utilizaban una falsa carrocería de un modelo TC1 para esconder los secretos de este futuro modelo de producción. Sin embargo, los espías descubrieron ya a un ejemplar, ya con sus formas definitivas, aunque eso sí, ingeniosamente camuflado para tratar de confundir a cualquiera. Se dice esto ya que el peculiar disfraz hace que los grupos ópticos se vean de forma distinta a la realidad, pero si hay que fijarse con detalle, se descubre que los verdaderos se extienden de manera horizontal, especialmente en la parte posterior porque están conectados entre sí. Como sabemos, este modelo nace como un homenaje a la famosa furgoneta Kombi, la cual también se llamó Transporter o Zamba o Tebus, entre otros, que finalmente va a ver la luz el año siguiente, en 2022. Concretamente se va a fabricar la planta de producción de Hanover en Alemania para todos los mercados en los que está prevista su comercialización, siendo estos Estados Unidos, Europa y China. Los agentes también de este medio, Caran Driver, también consiguieron fotografiar la sección interior de esta furgoneta totalmente eléctrica y decir la verdad, no se han llevado ninguna sorpresa porque las formas generales son similares a las de un ID.3 o ID.4. De esta manera, se encuentran con una instrumentación minimalista apoyada por una pantalla táctil en medio del tablero, debajo de la cual aparece una serie de botones, mientras que el tablero instrumento digital recurre a un pequeño display, sigue poseyendo un satélite a su derecha pensado para manipular lo que es la transmisión del vehículo. Bueno, Volkswagen dio a conocer las primeras características de este nuevo furgón y de Bass en la versión de Pebble Beach del año 1017, algo que no era una casualidad dado que es en California, donde esta máquina tendrá uno de sus principales mercados. Se sabe que va a haber dos versiones, una de pasajeros, bajo el nombre ID.Bass y comercial, llamada ID.Bass Cargo, y con funciones de conducción autónoma de nivel 3, dado que la plataforma modular MEV, especifica para los vehículos ecológicos que va a utilizar, permite diversas funciones. Bueno, como sabemos, este modelo será totalmente eléctrico y contará con baterías ubicadas en el suelo con el propósito de lograr la mejor habitabilidad posible con capacidades que van desde tener 48kWh hasta los 111kWh, lo que permite, lo que le va a permitir a este modelo tener como autonomía máxima 550 kilómetros. Las versiones con un solo motor van a contar con una potencia de, van a tener como potencia 150kW, lo que equivale a 204cb, que van a mover las ruedas posteriores y que le van a permitir alcanzar una velocidad máxima que está limitada solamente a 160 km por hora, similar a la del ID.4 e ID.3 en todo caso. Volkswagen también va a ofrecer en algún momento una segunda opción que tendrá tracción total y motor doble. Bueno, la llegada de este nuevo IDVAS está prevista para el año siguiente en Europa y poco después llegará también a Estados Unidos. Además, un poco después, en el año 2025, se espera que esta nueva furgoneta totalmente eléctrica reciba la avanzada tecnología de conducción autónoma de Argo AI, la compañía que tanto la alemana Volkswagen como la estadounidense Ford están impulsando de manera conjunta. Y con esto me despido. Adiós, camin fuera, chao.